¿Qué es el optimismo emprendedor sin precedentes en el país? Lo primero es que es imperativo que los empresarios, los emprendedores se junten, la asociatividad es el tema. Y por último, hay que ser totalmente íntegro en este negocio, portarse bien, ser legal, cumplir con los trabajadores, cumplir con nuestros proveedores, tener una buena reputación. Que estudien bien el mercado antes, o sea que primero estén seguros de que lo que hacen es bueno, o sea tener calidad sobre todo, y que identifiquen nichos de manera cualitativa más que cuantitativa. Internet es una buena herramienta para pasarse investigando, investigando e identificando esos mercados, esas necesidades. Internet es una buena herramienta para pasarse investigando, investigando y investigando,